Música 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 Wow, 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 que esta pasando Uuuu Ya no hay monos en la costa Oh, ese soy yo Oh amigo Esos molestos Bichos Oye, espérenme, hombres campamonchas No, permíteme, ah, espérenme Se llevan nuestras tierras Nuestra comida, nuestra magnífica ciudad Y ahora quieren llevarse nuestra libertad También, debes ayudarnos Sucurúame Ya no podemos vivir así Ya no más, wow Y así es como empezamos esta aventura Bueno, más siempre tomamos esta aventura Animalitos Bueno, de hecho, no he dicho Buenos días, animalitos del bosque Ok, vamos a retomar esta aventura de De Mulac Porque lo habíamos dejado Hace ya bastante tiempo Hace un año Ya hace un año Wow Entonces vamos a terminar de pasar este juego Porque la verdad tengo mucha intriga de saber Qué es lo que Qué es lo que pasa Porque no lo he terminado de jugar Ah, ah, espérenme Uy, me distraje un poco Ya, muérete Jeje, dos de Korima Y pues eso No lo he probado Y la verdad me intriga mucho saber Este Qué hay más allá del juego Que solo nos quedamos en el segundo nivel Y Y wow No exploramos casi nada De hecho Necesito acostumbrarme bien a esto A los controles De nuevo Porque pues Les recuerdo que fue hace un año Eh Wow No recordaba esto Genial Estamos ahora en estos momentos En Pakime Que es una pequeña Uy Eh, eh Estoy arriba Mmm Me pregunto qué significarán estos símbolos Raros Que están aquí Jeje ¿Puedo subir? ¿No te puedes colgar o algo? Digo, está aquí arriba ya Bueno, ya Sigamos con mi historia A ver Tú ¿Qué me puedes contar? Hey Hey, tú Sí Puedo verlo en tus ojos Te ves como una de esas personas Que dice Oh, sí Soy una buena persona Pero realmente Por dentro Eres todo un vándalo Te estoy vigilando Muchacho Más te vale Que no te encuentres Destruyendo las carpas De los mercaderes ¿Me estás oyendo? Uy, perdón ¿Puedo tirar esto? Ay, sí Perdón Uy De hecho Es muy interesante Toda esta Este Todo Pakime Porque Hasta donde tengo entendido Es O sea El mercado El mercado que tenían Era muy Muy Importante Oh Hermana No, no Hermana Ah, espera Sabes perfectamente Que mi mamá Odia que te subes a los techos Oh Gaspe No me bajaré Hay demasiadas cosas divertidas Que hacer en los techos Eh, hey Claro que sí Puedo ver todas las ciudades de aquí Incluso puedo ver todas las cosas raras Que hay dentro de este viejo edificio Oh Gaspe Toda la ciudad ¿En serio? Wow Debe verse hermoso Supongo que podría escalar hasta allá Y tomar un vistazo rápido Ajá Un momento No voy a volver a caer en ese truco Baja de ahí ahora mismo No Voy a bajar a tu hermano Que voy a bajar a tu hermano otra vez De allá De hecho ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno Como les venía diciendo Es muy interesante Toda esta civilización De Pakime Porque O sea Hasta donde tengo entendido Hay como restos de Guacamayas O algo así Y la verdad Para que guacamayas Estén hasta acá Hasta el norte Es muy raro O sea Es realmente muy raro Porque Es un desierto Acá en el norte La arigüeta Es un antiguo juego De resistencia Y destreza El objetivo Es utilizar una vara larga Para empujar el anillo De madera Hasta la meta En el menor tiempo posible En este juego Las niñas siempre Han sido más habilidosas Que los niños Pero todos pueden divertirse Por igual Con la arigüeta Bueno y Como les venía diciendo De la De las guacamayas Lo que suponen O lo que Se cree Es que Otras Culturas Otros grupos Que llegaban Desde el sur De México Venían acá Para hacer intercambios Precisamente En los mercados Así como Lo ven aquí En los mercados Para intercambiar Cosas Entre ellos Pues guacamayas O sea Cambiaban guacamayas Por otros Servicios Que daban aquí No sé cuáles ¿Verdad? Pero Otro tipo de cosas Me salté De esta parte Donde están danzando Porque se me hace curioso Que hayan ¡Ey! ¡Un perro! Se me hace curioso Que hayan metido Esta danza ¿Viste? Sus movimientos Están tan calientes Como el mismo sol También son bastante cansados Sí Como les digo Se me hace curioso Que hayan metido Porque esta Regularmente es de Otra etnia Esta danza Es de otra etnia Pero no sé Ellos fueron los que hicieron Investigación de campo Así que vamos a Creerles Igual hay muchas inconsistencias En las danzas Entonces bueno Es difícil de creer ¿Cuántos tesoros Puedes encontrar Tirados por ahí En los techos? ¿Qué? Si fuera un par de décadas Más joven Me pasaría los días Allá arriba ¡Uy! A ver ya Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Ah ok Se lo guardé ¡Uy! Bueno Sigamos Los Zelo Construyeron Dos puestos de control En las afueras De la ciudad Uno está al este Y el otro en el oeste He escuchado Que mantienen Algunas cosas importantes Ahí Para protegerlas Me pregunto ¿Qué serán? Gracias NPC Que me ayudan ¿Qué? A ver Ahora sí Si quiero llegar A donde está el niño Supongo que tengo que Plataformear Todas las casas ¿No? De alguna u otra manera Eh comida Ahora sí No la riegues Perfecto Ya tengo el niño Oh Estaba preparando Para abajo Oh Lo siento señor Pensé que era alguien más Mi hermano se preocupa demasiado Debería de disfrutar un poco más la vida Pues ya bájese Sí Bueno supongo que esa no era La premisa principal ¿Qué? ¿Cómo llegaste aquí? Bueno no importa Lo hiciste Es todo lo que importa Gracias a los dioses Estaba atrapada aquí Pero soy una Oguirua Bueno eso Intento conectar Lo que el ojo puede ver Con lo que no También trato a la gente Y a sus Estaba investigando Las propiedades De la chía Esta antigua Y mística Hierba Compleja Pero delicada Estaba completamente Enfocada en la planta Cuando de golpe Me llegó Ey Piénese Explosiva Resulta que Era explosiva Ah sí Estoy entendiendo un poco El techo se venció Y se escombró Bloqueó la puerta Atrapándome aquí Uy No pienso acercarme Otra vez a esas plantas Pero quizás Puedes encontrar La forma de usarlas tú Para sacarnos de aquí Allá atrás Puedes encontrar Algo de chía Ok Parece ser que la chía Es explosiva Así que Vamos por ella Uy Poción bomba A ver Primero Tengo que recolectarla ¿No? Bueno Parece ser que ya tengo Cuatro bombitas Y Y Las activo así Wow ¿Qué es esto? Wow Qué chido A ver Lanzar Sí que es explosiva La chía Wow Siendo un sukuruami Me supuse que no tendrías Problemas algunos Sacándonos Sacándonos De aquí Por cierto Tengo entendido Que tu trabajo Te pone en contacto Directo con el korima Con el korima El aprecio de la sierra La energía positiva Proviniente de la Ay Estoy consciente De que ustedes Los tarahumara No tienen una moneda Pero si pudieras Compartir un poco De ella conmigo Podría mejorar tu equipo Quizá incluso Mejorar tus atributos O sea que con korima Puedo Puedo mejorar Ok Parece ser que tengo ¿Qué? 387 Y puedo A ver Mejorar dos cosas Supongo que de momento La más barata Sapuneame Cela Ok Esta Uuuu Oye esto me desbloquea Otra Perfecto Entonces cada vez Que quiera mejorar algo Vengo contigo Gracias Y ahora Ya puedo Desbloquear Puertas Con las bombas Que tengo De chía Aquí mero Primero Desbloqueo esto ¿Cómo lo activaba? Ok Y ahora Jeje ¿Quién diría que la chía Es explosiva? Ey ¿Tú qué haces aquí? Hola amigo mío Ah Aquí están ¿Te gustaría saber más Acerca de las criaturas De esta tierra? Bueno Creo que sería bueno Empezar Con los Zelo También conocidos Como los hombres Campamoya Ellos son habitantes De las montañas lejanas Hace mucho tiempo Hubo una gran guerra Entre ellos Y los Tarahumara Los Zelo Pidieron Ya que los Hikuli ¿Qué? Los Zelo Ah Ok Ok Los Zelo Perdieron Ya que los Hikuli Tomó el lado De los Tarahumara Bueno Parece ser que mi cámara Se quedó sin pila Así que Pues vamos a seguir Nos quedamos En que íbamos Bueno No se quedó sin pila Se quedó sin memoria Confirmado Entonces la cosa es Llegar a este muro Y Uy Que activé Uy Uy Bueno Sigamos La cosa era usar Esta cosa de aquí Wow Y empieza una batalla Pokémon Solamente Explotamos esto Y que empiece Ahora sí La batalla Ya no me agarrarán Por sorpresa Ahora sí Los voy a matar A todos Ok Solo me quedas Tú Oh Perfecto Muérete Ah Y ya Ya me pueden dejar salir Le pego Ah Parece ser Ok Ok Parece ser Que active algo Uy Yo Pégale Pégale A ver Vamos a continuar Con esto Ok Parece ser Que son estas Puertas Oh 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 no Oh no Otra vez Que está pasando Están arruinando Los canales de agua Oh no Alguien va a tener Que reconectarlos Para que fluya El agua de nuevo Casp Maldito bicho Eh un puzzle Vamos a resolver Acabo de venir De una batalla Que quieren de mí Y tú Se me hace raro Que se desaparezcan Perfecto Ya estamos aquí Entonces Ah Tenemos que Bueno Primero Cúrate Para que estaba brillando No me acuerdo Para que brillaba Esta cosa Bueno A ver La cosa es Resolver Este acertijo Que pues Esta relativamente Fácil Solo hay que Acomodar Esto Y esto Uy Uy ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah Es que el de acá También está Choco ¿Qué pasa? Uy Oh A ver Vamos allá Bueno Parece ser que Necesitamos Tres gemitas Vamos a ver A donde más Tenemos que ir Nosotros Necesitamos ir Hacia Hacia este lado Que es donde hay Otra piedrita Mágica Así que Vamos Esta es otra Estructura Donde debería De haber otra piedrita Entonces Vamos a entrar ¿Qué monos active? No Bueno pues Ya tengo vida No necesitaba Pero Ya tengo más vida Sí Oh Sí Oh no Fuera Ya Atí No le Perfecto Ahí la maté Ah bueno Entonces sigamos Aquí Muérete Y muérete tú también Ahí está Uy ¿Qué es esto? Hmm ¿Qué cosas raras Serán estas De aquí? Yeah Ok Solamente nos queda Una gemita más Oh no Ah Por un demonio Otra batalla Bueno esta batalla Fue un poco más rápida Pero Aún nos queda Este puzzle Ah bueno Este está más fácil Ahí está Y listín Tururururu La última gema Perfecto Y ahora sí ¿Qué habremos desbloqueado? Hmm Vamos a ver Muy bien Animalitos Pues ya estamos aquí Donde se supone Que son las Tres gemitas Pero pues vamos a dejarlo Hasta aquí Y vamos acá A dejar el secreto Lo que se esconde Detrás de esas Tres gemas Para el siguiente Capítulo Así que Nos vemos entonces En otro video Y espero que realmente Les esté gustando Esta serie Que teníamos Un poco abandonada En el olvido Allí escondía Bluuu Así que nos vemos Entonces en otro video Espero que les esté gustando Esta serie Esta serie Mulaka Y nos vemos En otro video Hasta luego Chao chao Bienvenido